En este breve recorrido por detrás de cámaras, exploraremos los secretos mejor guardados detrás de una de las películas más icónicas de todos los tiempos, Titanic. Desde el intrigante casting que casi nos da a Lindsay Lohan como Cora, hasta los pequeños errores que se convirtieron en momentos memorables, como el famoso en la cama, en el sofá de Leonardo DiCaprio. Acompáñanos mientras revelamos detalles fascinantes de la producción, desde la inclusión de un lujoso coche real en el barco hasta la meticulosa atención al detalle durante el rodaje. Descubre curiosidades del set, como la estricta política de no ir al baño de James Cameron durante la filmación y los lujosos manjares que los actores disfrutaban entre tomas. Sumérgete en la transformación de Gloria Stewart en la anciana Rose y descubre que actor de Hollywood estuvo a punto de interpretar a Jack. Desde datos históricos sorprendentes hasta pequeños detalles que pasaron desapercibidos, este corto revelará todo lo que no sabía sobre Titanic. No te lo pierdas.